Vamos chicas, a la cuenta de 1, 2, 3, ¡Combate! Y así arranca este circuito decisivo. Churiven en búsqueda, en búsqueda de ese empate. Mientras tanto Winnie tiene una victoria para dejar la nominación. Mira la concentración de las chicas, impresionante. Lo tiene ahí, Osvaldo Vargas apoyándole y de parte del equipo naranja está apartiéndole todas las ganas y las puertas a Winnie. Esa suerca es algo tedioso, pero sin duda algunos movimientos lo atrasa. Se va Winnie, se va Winnie, tiene la llave y se va a la cama de herramientas. Así es, en este momento tendrá que abrir ese cofre y sacar el martillo. Cinco, cinco clavos, martillado de forma correcta es lo que tienen que hacer. Yurimez la acaba de alcanzar, señores, y esto es lo que se vive en esta sexta nominación. Ay, ¿qué pasó para la tabla de Winnie? Se la acaba de caer. Cinco clavos y aquí está Yurimez Tornejo. Tiene el primero, parece que Winnie también tiene el primero. Van por el segundo, cuidado se les doble el clavo. Chicas, son cinco, vayan atentas con eso, atinando, mucha fuerza, un solo golpe. Tienen que estar bien clavados, ya saben, son cinco. Y lo hace primero Yurimez, lo hace al mismo tiempo. Winnie tienen que encontrar en este momento la llave. ¿Dónde está escondida para sacar el serrucho? El serrucho, dos cortes, lo hace también Yurimez. Esto va a ser importantísimo. Dome, dos cortes y los puntos de la primera. Aquí está la que tenga la mejor técnica, sin duda alguna va a ganar. Ya tiene los guantes puestos Yurimez Tornejo y se acerca donde está la madera. Ahí ya tiene que comenzar a serruchar porque Winnie ya está, perdón, se está acomodando a unos guantes. Winnie parecía que ya estaba ensarruchando, pero no, esto está casi igual. Ya depende de la fuerza, la intensidad y la técnica de cada una. Esto es pura práctica. Es importante que se hayan colocado bien la protección. Winnie no cerró el candado. Y eso, ¿será que le cuesta algo o no tendría que regresar a cerrarlo? Como vemos, Yurimez sí dejó cerrado, pero ahí las tenemos enfrentadas. Una al lado de la otra. No puede cambiar el orden, chicas, y ahí van. Vamos, 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 Yurimez. Sí, 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 Winnie. Parece que Yurimez Torrejo con eso que escuchó se aplica mucho más. Está muy contenta. Veamos qué pasa porque igualmente ese candado pone un pero en esta prueba. Yurimez Torrejo tiene el primer tujo. Winnie todavía no logra ni siquiera el primero y todavía ese candado no está cerrado. Preocupación en orilla naranja. Además, Winnie al parecer tendría penalización por el candado del cofre, Dome. Importante, se irían a un quinto enfrentamiento en el caso de que Yurimez Torrejo logre estos dos puntos. Así es, Winnie, pero entonces el segundo tupo se acerca a la caja de herramientas. Va a cerrar la caja de herramientas y Yurimez Torrejo acaba de sacar el segundo tupo, señores. ¿Qué pasó aquí? Estuvo cerradísima esta prueba. Yo creo que a la paz, cuando estaba cerrando ese candado, Winnie Yurimez se dio cuenta y comenzó a acelerar más. Así es impresionante el trabajo de ambas. Creo que dieron un juego limpio, un juego increíble, demostrando la capacidad de competidoras que tienen hoy. Pero esto nos lleva entonces, señor La Voz, a un quinto enfrentamiento. Sería el desempate para definir cuál de ellas sale de esta nominación. Ahí sigue Eduardo. Yurimez cuatro puntos, Winnie cuatro puntos. Queda un juego pendiente para saber quién gana, quién se saca la camiseta.